Bienvenidos y a continuación vamos a ver cómo instanciar un evento de botón desde Android Annotation. Soy David Sebastián, ingeniero informático y con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles. Llevo más de 10 años en el mercado de la ingeniería informática, actualmente soy arquitecto de software diseñando las soluciones. Llevo más de 3 años desarrollando aplicaciones móviles, en concreto con Android Annotation y además he hecho desarrollos web. Android Annotation es un framework que nos facilita mucho el desarrollo, nos disminuye el código que podemos implementar y además nos facilita leerlo. Entonces vamos a ver cómo instanciar un evento de botón. Para ello crearemos nuestro proyecto y bueno vamos a hacerlo por defecto, una Empty Activity y lo primero que tendremos que hacer será añadir el Android Annotation al proyecto. Entonces dentro de las dependencias pondremos nuestras librerías, añadiremos Android Annotation en su versión más reciente y la siguiente parte será decirle a la aplicación que no tiene que ir a la MainActivity sino a la MainActivity generada por Android Annotation. Para eso iremos al manifest y le pondremos la barra baja. Con eso ya sea suficiente. Este error de otra forma automática se soluciona. Ahora iremos a nuestra interfaz gráfica y simplemente vamos a poner un botón y vamos a darle un ID, un botón, Sample. Entonces será tan sencillo como hacer un poner la anotación clic o primero vamos a añadir la bueno sincronizamos Android Annotation y posteriormente vamos a poner Activity Pondremos esto aquí y esto no lo podremos eliminar. Entonces vamos a copiar el ID otra vez y crear un evento de botón sea tan fácil como poner clic, un void y pues ahora simplemente pondremos un logo, bueno vamos a hacerlo más visual. Cogeremos aquí el TextView y le pondremos TextView Sample Nos instanciaremos el TextView y cuando en vez de poner Hello World pondremos Hola Mundo cuando hagamos clic sobre nuestro botón aparecerá eso y no hay que añadir absolutamente nada más de lógica vamos a ver lo que sucede seleccionamos nuestro terminal y pulsamos nuestro botón y ha cambiado. Eso ha sido todo. Como veis nos ha dejado un código muy reducido y muy sencillo. Si os ha gustado la anotación de clic y queréis saber más anotaciones os recomiendo que paséis por este enlace y podréis descubrir mucho más. Nos vemos observamos y y ¡Gracias!